Enhorabuena El muro de los famosos Que nació su baby Ella impecable Diosa total Así que felicidades A mi casi amiga Alison Roca Ahí está Tenemos a Andrea Vilaplana también Mirá este Este es un Alan Este perro de que raza era Yo tengo igual Y no me acuerdo Tengo una laguna mental Un Chouchou Ahí está Un Chouchou albino Que belleza Yo tenía una parejita Así que me encanta Bien ahí Tremenda foto Con el Con el Chagua Yuvín Cabelarde Exguerrera Mirá Disfrutando de la piscina En familia Con Rodri Rodriguito Pucha este Tiene el mejor físico De este planeta Impresionante Casi me alcanza Ahí está Perfecto Estamos también con Wendy Ella es de Leonardo Vile ¿No ves? Si una super top Diva Compañera de Bruna Aram Nuestra compañerito De la tarde Perfecto Ahí está también ¿Cómo hacen esa foto? Yo también quiero una foto así Acá Mirá Mi hermano del alma Marco Antonio Parada Por supuesto Con su futura esposa Alejandra Áñez El 6 de diciembre Se casan Voy a estar cantando En su boda De hecho Grandes amigos Mi compañera del teatro La amo un montón A mi gran amiga Alejandra Así que me encanta Y lo mejor Para ellos Por supuesto Ahora sí Andrea Herrera Mi compañera De todas las tardes También aquí del canal Esto es una foto De recuerdo Dice Extraño Miami Me dice Andrea Apenas termina el pasaporte Me pego unas vacaciones Así que ahí está Andrea Herrera Que está con nosotros A las 5 de la tarde Todos los días Aquí por la red Véate Yesenia Barrientos Diosa total Ahí está Domingo Relax Señorita Santa Cruz 2016 Una gran amiga también Aprovechando el sol Del domingo Yo quería meterme A la piscina Del domingo Pero mi condominio Parecía un Parecía un No sé Un balneario público Ahí está Claudia Arce Mirá la foto Qué lindo Miss Bolivia 2009 Disfrutando del sol También Dice La música del alma Puede ser escuchada Por el universo Dice Qué lindo Me encanta Ahí está Otro like Para ella Ahí está Likey Likey diría Flavia Se dice drip ¿No? Se dice drip Drip Fue el fin de semana Usted fue Noelia Tunchi Tunchi Música Electrónica Bueno ahí está Pasándola con el novio Ex guerrera Divina diosa Total Pasándola Increíblemente bien ¿Quién más? Carlita Patricia Morón Ex magnífica Ahí está disfrutando Haciendo deportes ¿Cuántos K fue esto? Romy Usted creo que corrió en esto ¿No? 5 K 5 y 10 ¿Usted cuánto corrió Romy? Ella dice que corrió 10 Bueno Perfecto Cuando haya una maratón Me avisa Perfecto Ahí está pasando El fin de semana Mariana Pinedo Que estuvo esta mañana Con los chicos de Hola País Aquí está ella luciendo ¿Se va a casar Mariana? Creo que tiene un ramo Ah no Ya está Perfecto Ahí está Mariana Diosa total Una gran amiga también Y así pegamos un vistazo De todo lo que acontece En la farándula Y en las redes sociales Cerramos El Muro de los Famosos El Muro de los Famosos Enhorabuena Con Péate Vive todos los colores Gracias por ver los ímp zus ¿Sagen? Que se va a casar Aroria